Más o menos arrancamos el jueves, viernes de la semana pasada, ya el sábado se vio una levanta bastante lo que es el trabajo, a lo que fue marzo que fue bastante tranquilo, pero lo que fue abril arrancó bastante fuerte, digamos. Más con estas llovines, estas lluvias así continuas, es como que ya se vio bastante abundante el trabajo. ¿Y ahora cómo están? ¿Con mucho trabajo? Sí, 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 con mucho trabajo, gracias a Dios. La verdad que para esta época, lo que estamos pasando en el país, tener bastante trabajo y un agradecimiento, digamos. ¿Y ustedes, si viene alguien ahora a traerte ropa, ¿para cuándo se la puede llegar a entregar? Si tiene urgencia, en el mismo día se hace, y si no, para mañana ya estamos dando ya. Sí, 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 dentro del mismo día se hace, digamos. ¿Y se ve tan bastante saturado? Sí, 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 bastante saturado, bastante, bastante. ¿Qué dice la gente cuando trae la ropa? Todo el mundo viene prácticamente agarrándose la cabeza, digamos. Es como que... ¿Poridos de la humedad? Sí, 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 cansado, digamos, se agarra la cabeza y dice no quiero más, estoy cansado, pero bueno, por ahí los pronósticos van que todo abril va a ser así, ¿no es cierto? Que sí que... Hay que acostumbrarse. Exactamente. Ustedes a trabajar. Nosotros a trabajar y ellos a tener paciencia con el tema de lo que es la humedad y todo eso. Debido a la humedad, debido a la lluvia, debido a... Bueno, a todo este proceso climático, estamos teniendo bastante más trabajo. Lo que, bueno, está bueno para nosotros, no tanto para la gente que lo está sufriendo en otras... ¿Qué dice la gente cuando trae la ropa? Que está harta de la lluvia. Que, bueno, un poco todos, ¿no? Estamos un poco hartos de la lluvia con respecto a dolores, a la humedad, a los chicos del colegio. ¿Traen a secar, a lavar, a todo? Traen a lavar y a secar. La gente lava y seca. Por ahí les conviene. No lavar en su casa y el tiempo que tarda, ni el precio no es tan diferente. Si alguien trae ahora para lavar y secar, ¿para cuándo pueden estar las cosas? Y yo estoy dando para mañana en la tarde. Sí. Y medio como mínimo. Y sí, calculo que hoy nos quedamos corridos también. ¿Así a trabajar de corrido? Calculo que sí, que hoy sí.